En esta presentación nos centraremos en la descripción histo-arquitectural de la pared del globo ocular. La pared del globo ocular está constituida por capas representadas en este esquema de un corte meridional del ojo en diferentes colores. En celeste la capa esclerocorneal, en rosado la capa vascular o uvia, y en negro, y aquí se continúa en amarillo, la retina. Vamos a empezar describiendo la capa esclerocorneal, que es la más externa. Tiene el sector más anterior que es la córnea, un sector más posterior que es la esclerótica. Y hay una zona de transición entre esos dos sectores que se denomina limbo esclerocorneal. Cuando observamos un ojo, podemos ver la esclerótica como el sector blanquecino del ojo, y la córnea. Que podemos observarla mejor si vemos un ojo de perfil, la vemos como una cúpula transparente. Cuando la observamos, hacemos cortes, y la tenimos con hematoxina y ocina, y observamos en microscopio óptico, tiene este aspecto. Aquí estaría la superficie externa, es decir, el aire, y aquí la cámara anterior del ojo. Vemos que está constituida por un epitelio, que es el epitelio corneal, que descansa sobre una membrana, que es la membrana de Bowman, o membrana basal anterior. Por debajo de este epitelio hay un tejido conjuntivo, que constituye la sustancia propia o estroma de la córnea, y que es avascular. Luego encontramos la membrana de DCMED, que es la membrana basal posterior, y luego el endotelio corneal. A mayor aumento, en esta imagen, observamos bien el epitelio corneal. Como un epitelio, que es estratificado, vemos distintas capas, de células, plano, apoyado sobre la membrana de Bowman, que no tiene capacidad regenerativa. Y aquí vemos el tejido conjuntivo de la estroma de la córnea. Nos vamos a detener en ver cómo está organizado el estroma de la córnea, y la imagen de la derecha es una imagen obtenida por microscopía electrónica de transmisión del estroma corneal. Podemos observar estas líneas electrondensas, que corresponden a laminillas, a fibrillas, y que constituyen una lámina del estroma. Y aquí otra lámina, esta vez las fibras se ven puntiformes en corte transversal. Y luego aquí otra lámina, que sus fibras están dispuestas en longitudinal. Es decir, que hay una alternancia de láminas en forma ortogonal, que permite la transparencia de la córnea. Aquí vemos la membrana de DCMET, el aspecto que tiene, a mayor aumento. Es una membrana que tiene capacidad regenerativa. Y luego tenemos el endotelio corneal, que es el que permite el intercambio metabólico entre el humor acuoso, que está aquí en la cámara anterior, y la córnea. Aquí vemos la córnea, y aquí abajo la esclerótica, que es un tejido, mayoritariamente es un tejido conjuntivo denso, que tiene una capa más externa, un sector de estroma, y una capa más interna. Entre los corchetes observamos la zona de transición entre los dos sectores, que se denomina limbo esclerocorneal. En las preparaciones de clase podrán observar con los microscopios cómo se produce la transición entre las capas de la córnea y la esclerótica. Continuaremos ahora la descripción de la capa vascular o uvia. Representada en este esquema en color rosado, tienen el sector anterior compuesta por el iris, cuerpo ciliar y procesos ciliares, y continúan el sector posterior como coroides. Aquí vemos el iris a mayor aumento, teñido con hematoxilina y osina. El iris es un sector de la capa vascular que le otorga el color a los ojos. Es la parte más anterior de la túnica vascular, y forma un disco que se sitúa entre la córnea y el cristalino. Delimitando entonces la cámara anterior y la cámara posterior. La pupila es la apertura central de este disco, que está constituido por una lámina marginal, que es una capa fibrosa, que está compuesta fundamentalmente por fibroblastos, y luego tenemos un estroma, que es rico en melanocitos, que los vemos de color negro, y un mioepitelio que tiene dos sectores, uno que es un tejido muscular liso, uno un sector que es el del esfínter de la pupila, y otro que es el del dilatador de la pupila, que constituye el mioepitelio. Y luego en negro observamos el epitelio pigmentario, o pigmentado, que tiene dos líneas, dos capas de células, que no podemos, no alcanzamos a distinguirlas, las dos capas, pero es doble pigmentado. Aquí por debajo lo que observamos es el cristalino. Entonces tendríamos cámara anterior y cámara posterior del ojo. Esta fotografía obtenida por microscopía óptica, nos muestra el aspecto que tiene el cuerpo ciliar, formado por músculo ciliar, que es tejido muscular liso, una capa interna vascular, que es el estroma, acá vemos los vasos sanguíneos, y un epitelio ciliar, que tiene, que corresponde a la retina ciliar, que tiene una capa de células pigmentadas, y otra capa de células no pigmentadas. Y lo que vemos aquí, son estas proyecciones digitiformes, que presenta el cuerpo ciliar, que se denominan procesos ciliares. Observamos a mayor aumento un proceso ciliar, en el sector central, vemos un estroma ricamente vascularizado, aquí vemos los vasos sanguíneos, y luego vemos una capa de células pigmentadas, y una capa de células no pigmentadas, que constituyen el epitelio ciliar. Si nos continuamos por la capa vascular, en su sector posterior, nos encontramos con la coroides, que es esta zona aquí. Tiene hacia afuera la esclerótica, y hacia adentro, está la retina. La coroides, es una zona muy vascularizada, que está compuesta por la membrana de Bruch, o vitria. Un sector corio-caspilar, y un sector vascular, que tiene los melanocitos, que se ven aquí en color negro. La coroides, es encargada de la nutrición, de la retina. Y finalmente, nos vamos a la capa más interna, de la pared del globo ocular, que es la retina. Que tiene dos sectores, aquí la vemos en negro, la retina ciliar, que la describíamos hoy, que se denomina retina no fotosensible, y luego, la retina fotosensible, que se ve en color amarillo. Si observamos aquí, vemos que en un momento, el empezor de esa retina, disminuye, constituyendo un sector, que se denomina la fobia. Si continuamos, observamos luego, la emergencia de fibras, que constituyen, el nervio óptico. Este sector de la retina, se denomina papila. papila. Hay un sector de transición, o de comienzo, de unión entre las dos retinas, que se denomina, hora cerrata, que podemos verlo aquí, donde estaría, y en esta imagen, a mayor aumento, observamos, entonces, la retina no fotosensible, que tiene, esa capa de células pigmentadas, y una capa de células no pigmentadas, y luego, observamos, que la capa de células pigmentadas, aumenta su espesor. En esta preparación, se ve, separada, desprendida, esta capa, esto es un artefacto, de la preparación, habitualmente, esta capa, se encuentra, pegada al epitelio pigmentario, y solo en situaciones patológicas, se desprende. Se observa, entonces, el espesor, el aumento del espesor, como mencionábamos anteriormente, y las diferentes capas, que presenta, la retina fotosensible. Clásicamente, se denomina, retina neural, a este sector, que no abarca, el epitelio pigmentario, y la retina es, la retina neural, que describíamos aquí, más el epitelio pigmentario. Observe, entonces, la, estrecha vinculación, de la retina, con la coroides, que vemos aquí, debajo. Vamos a detenernos, en la descripción, de las capas, que conforman, la retina fotosensible. Acá tenemos, a mayor aumento, las capas de la retina, y tenemos, esto sería, el sector más interior del ojo, y la flecha roja, es lo que indica, el sentido, en cómo viene la luz. Encontramos, entonces, una capa, de fibras nerviosas, una capa, de células ganglionares, que son neuronas, aquí se ven, la capa, plexiforme interna, que tiene, este aspecto, eosinófilo, donde no se ven, núcleos de células, la capa, nuclear interna, una capa, plexiforme externa, tiene un menor, espesor, que la plexiforme interna, la capa, nuclear externa, también, con alta densidad, de núcleos celulares, la capa, de fotorreceptores, y, el epitelio pigmentario, que se ve, en negro, existen, también, las membranas, limitantes, internas, y, la membrana, limitante, externa, de esta forma, se describen, las 10 capas, que corresponden, a la retina, la cadena, de partir a la vila, de la antigía, la multitudine, de la tarea, de la vila,